La verdad de las noticias se escucha. Síguenos vía Twitter, arroba Alán Nahum. Le agradezco mucho a Rubén Aguilar que nos tome la llamada porque hubo cambio de presidente en El Salvador, un exguerrillero llega a ser presidente y Rubén Aguilar tuvo la suerte de estar en el momento de recibir un príncipe y despedir un rey. Mi querido Rubén, buenos días. Buen día, Alan, buen día a quien nos oye. Pues sí, ayer, el domingo estuve en la toma de posición de Salvador Franco Serén, el comandante Leonel de la época de la guerra. Después de los acuerdos de paz en 1992 en el castillo de Chapultepec, entre la guerrilla salvadoreña y el gobierno, pues se han sucedido diversos gobiernos democráticos. El FMLN ganó por primera vez al partido de la derecha arena en 2009, pero con un candidato que no era del FMLN, con un periodista muy reconocido, un comentarista de televisión, Mauricio Funes. Pero en esta última elección fue elegido un comandante guerrillero, un cuadro histórico que fue el responsable de una de las cinco organizaciones que compusieron el FMLN, de la organización en particular en la que yo milité en los años de la guerra. Él fue mi responsable en ese tiempo y para mí fue un momento muy particular de ver cómo una lucha que se dio en aquel momento por la vía armada, por el camino del voto, por la vía democrática, llegó al poder y me permitió no sólo saludar al nuevo presidente, sino estar con varios de los ministros que en su época pues también fueron comandantes guerrilleros, ellos eran comandantes, es muy importante, yo un simple soldado raso en aquel tiempo. Eras vocero, tú estuviste ahí en la guerrilla, en El Salvador, fuiste vocero, tengo entendido, ¿no? Sí, generé, articulé, desarrollé la estrategia de comunicación de la CFPL, de esta organización a la que te refiero y para dar a conocer al mundo el genocidio que ocurría, estoy hablando del año 81 y también demostrar que la guerrilla era una fuerza beligerante y fue un trabajo muy interesante. Las guerras siempre son muy dolorosas, son límite, nunca virtud, pero bueno, me tocó participar en ese proceso del cual estoy muy orgulloso y me hice sí responsable del área de comunicación. Y ahora un comandante es presidente, yo creo que Marcos, o ¿cómo se llama ahora? Fue como Calimba que se cambió el nombre, ahora el comandante Galeana se ha de estar retorciendo, ¿verdad? Pues no sé, mira, Leonel en este momento en ejercicio sería el cuarto presidente en América Latina que viene de la guerrilla. Está la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que estuvo un poco tiempo, muy joven ella, a los 20, 21 años, fue encarcelada, participó dos, tres años en la guerrilla. Está obviamente Daniel Ortega en Nicaragua, el extraordinario Pepe Mújica Tupamaro, en el caso de Uruguay, que vivió 11, 12 años encarcelado, y ahora Salvador Sánchez Serén. Hay cuatro países de América Latina que tienen hoy un presidente que surge de los movimientos guerrilleros de los años 70 y en particular 80. Oye, pues qué interesante. Y además tuviste la oportunidad de saludar, darle la bienvenida a un rey y despedir a un, perdón, a un príncipe y despedir a un rey. Pues sí, en el evento en San Salvador, en la presentación de los jefes de Estado, presidentes, el primero que entró al auditorio, fue una ceremonial ahí donde se daba a conocer quién estaba entrando en ese momento, pues fue el príncipe de Asturias, que fue muy aplaudido, muy reconocido por la audiencia en ese momento. Y, pues sí, probablemente uno de los últimos actos como príncipe de Asturias, y seguramente hacia la mitad de este mes, 16, 18 de este mes, ya asumirá las funciones de rey con el nombre de Felipe VI. Pero sí, ahí estuvo el príncipe de Asturias y lo pudimos ver. Mario. Rubén, de señor Mario Mendoza. Hola Mario. Oye, ¿nos podrías explicar, a los que no somos muy doctos en esta materia política, cuál es la lectura que tú haces después de que hay ya varios presidentes surgidos de movimientos como los que refieres, y cuáles serían las implicaciones para México cuando el presidente Enrique Peña ha tratado de mantener o de retomar más bien el liderazgo político que tenía México en la región, precisamente con esos acomodos políticos? Sí, mira, yo pienso que sin duda, pues, es un proceso de avance de la sociedad democrática. Ninguno de estos jefes o comandantes guerrilleros o guerrilleros podía haber asumido el poder si no hay un real proceso democrático. Y el continente ha avanzado definitivamente en esa dirección. También es cierto que, por otro lado, como se ha generado ese espacio, los anteriores movimientos guerrilleros que optan por hacerse partido político e ir a la disputa por la vía democrática electoral. Ahora estamos en este momento, y es el último reducto, que sería el caso de las FARC y el ELN en Colombia. Me parece extraordinario la decisión del presidente Santos de haber abierto el proceso de diálogo para terminar con esa guerra de estos 50 años, la más antigua en el continente. Y la otra posición, la de Zuluaga, del fin del presidente Uribe, pues, negándose realmente al diálogo, solo entendiendo la posibilidad de la aniquilación de la fuerza guerrillera como condición para la paz. Pero ese es el último espacio que falta. Y bien, y tú lo anotas, yo en San Salvador estuve con el canciller José Antonio Mid, platicando, lo con Chidi también hace unos meses atrás en Honduras, y hay un real interés del gobierno de México de retomar un papel importante en la región, no es fácil, no es lo mismo que en los años 80, donde México era prácticamente el único país que tenía una política exterior activa en la región, salvo los Estados Unidos, pues, que siempre del lado de las fuerzas militares, de las dictaduras, de la Guerra Fría, en la confrontación este-oeste, pero ahora, pues, hay otras muchas fuerzas que compiten, están los venezolanos con el petróleo, y alba Caribe, y alba muchas cosas, porque ahora se ha abierto el negocio, además de Petrocaribe, muchos otros negocios que impulsa Venezuela. Está Ecuador, está Bolivia, está Brasil con el PT, están los socialistas chilenos que vuelven al poder. Es un mundo mucho más complejo también para las relaciones de México en la región, pero ha habido, sin duda, un avance en la consolidación de la vida democrática. Pues, muchas gracias Rubén, como siempre, gracias también por compartirnos esto, de hecho, un hecho histórico, un hecho que va a estar en los libros de historia, que les podrás decir a tus nietos, yo estuve ahí, como muchos otros eventos en los que has estado. Recuerden que lo pueden seguir en arroba Rubén Aguilar, o en mis cuadernos MX, ahí van a encontrar historias muy padres, no solo de política, literatura, viajes. Es un blog que vale la pena visitar. Rubén, te mando un abrazo muy fuerte. La verdad de las noticias se escucha. Síguenos vía Twitter, arroba Alain Nahum. ¡Vamos a ver! Gracias.